Dicen que el diablo tiene cara de mujer y ella solo quiere verle postrado a sus pies si no le vendo mi alma puede empurecer ella pretende venderme una trampa mortal Dicen que el diablo tiene cara de mujer y ella solo quiere verle postrado a sus pies si no le vendes tu alma puede empurecer ella pretende venderte una trampa mortal guerrero fatal sexual que va a ocasionar un caos sentimental por no ceder hacer el beso de su juego y pecar caos emocional por no ceder hacer esclavo de su imperio y pecar pecar Dicen que el diablo tiene cara de mujer ella solo quiere verlos postrado a sus pies si no le venden su alma puede empurecer ella pretende ella pretende venderles una trampa mortal sexual pero fatal sexual sexual que va a ocasionar un caos que va a ocasionar un caos espiritual espiritual por no querer cambiar mi alma por su cuerpo y pecar pecar caos espiritual por no querer cambiar mi alma por su cuerpo y pecar pecar caos que va a ocasionar un caos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.